En el transcurso de la semana, el pasado miércoles, en la localidad de Monte Carlo, en el Polideportivo Mundialista, se llevó adelante el seminario Salud y Educación Física, con el propósito de aunar criterios, fortalecer conceptos y dar herramientas para que los docentes de Educación Física revaloricen su actividad. Y sobre todo para que la comunidad entienda sobre la importancia de la Educación Física, que va muy de la mano con la salud óptima. Es por eso que en esta oportunidad dialogamos con la doctora Andrea Rormosser, quien precisó que en estos tiempos hace falta tener más actividad física, porque no tener una vida de deportes, de movimiento, genera a corto, mediano, largo plazo patologías, que muchas veces son crónicas. Compartimos la nota que logramos con la doctora. Bueno, quiero contarle a la población que una actividad física regular y adecuada es fundamental y previene las enfermedades crónicas no transmisibles, como así también es importante para el tratamiento de las mismas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Son la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el sobrepeso, la obesidad. También es importante para la mente porque disminuye todo el déficit cognitivo, disminuye la ansiedad, la depresión, mejora el sueño y, obvio, nos mantiene en un peso saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, 8 de cada 10 personas en el mundo no realiza actividad física. Qué importante que es esto y qué número fuerte, ¿no? 8 de cada 10 personas no realiza actividad física. De las dos que quedan, una realiza actividad física insuficiente y la otra sí realiza una actividad física, como dije anteriormente, regular y adecuada. Y cuando hablamos de actividad física, hablamos de que tenemos que hacer de 75 a 150 minutos de actividad vigorosa, moderada vigorosa o hasta 300 minutos por semana de actividad física regular. Se observa también que todas estas enfermedades crónicas, que yo nombré anteriormente, se ven cada vez en edades más tempranas, ¿sí? Ya se está viendo en niños, por eso también expuso la pediatra, la doctora Ángela Martínez. ¿Y por qué tuvimos esta charla con los profesores de educación física? Porque son ellos los que tienen que, aparte de también los maestros, las familias, la comunidad toda, y nosotros, los que trabajamos en salud, en promover e incentivar a que todos hagamos actividad física. Es fundamental para nuestra salud. Es importantísimo para prevenir estas enfermedades que hablamos, que si haríamos una actividad física adecuada, podríamos estar evitando 5 millones de muertes anuales en el mundo y todo lo que implica para los sistemas de salud, todo el gasto que implica para los sistemas de salud, ¿sí? Tenemos que saber que la actividad física tiene que ser placentera y es fundamental en todas las edades, en todas las etapas de nuestra vida.